Si no hay hip hop donde llego yo lo llevo imparto Te saco de tu burbuja de confort a lo real Negro siente el impacto Tengo un pacto conmigo mismo de disfrutar La vida sin medida, sin un guía Una aventura nueva surge cada día Como melodía y como me dolía Olvidar el pasado sin pensar Que debí haberlo rehabilitado en mal estado He sepultado a mi viejo yo debajo de gogollos Y han salido frutos únicos plantando mis sueños en hoyos No me arrepiento de nada meditando gozos, recuerdos Meditando incremento mi espíritu saliendo lleno el cuaderno No existe infierno, tú has justicia Que más su franquicia siempre ofrece Les una sonrisa voy sin prisa Entre risas y toses de repente pasan años Cambian tus cercanos, viejos amigos se vuelven extraños Los daños permanecen en quien se aferre a ellos Yo prefiero adentrar de nuevos misterios y contártelos Primártelos, primártelos, luchar contra todos los miedos y vencerlos No ser solo un destello, ser lucistas hasta el fin de los tiempos Si no hay hip hop donde llego yo lo llevo Soy un loco poeta, ingeniero en versos ilegales Creo que creo criaturas al soltar la pluma en el beat No intenté detenerlas tras ellas vienen sin fin Traigo lo que se ve diario allá afuera Aunque no lo quiera ver Corren ríos de sangre por mi acera Y por la tuya o la de cualquiera que viva en esta corrupta nación Más la gente empieza a abrir los ojos Salgan de babilo, no permita su control Ruge como león, brilla como neón Y siempre lucha contra la opresión Yo encontré el más grande placer en esto Escribirte y pronunciar desarte Pero voy aparte, camuflajeado entre el resto No apuestes por mi, no mereces ganancias Me la pela el mundo en el tengo mi paraíso Trazando mi rumbo fuera de las galaxias Ven dentro de mi un segundo y morirás En un precipicio de donde provengo No hay mares o los cerros, no hay leyes o los verdos Hay chingo de money pero no en esto Ni en un puesto honesto por esto Me echo una lacra, no te cuento como Pero hoy no me falta nada, nada Y yo que siempre fui feliz con nada Hoy mancho el lobby de lodo Nunca pensé en lo material hasta que a mi hijo Quise darle todo y encontré el modo a mi manera Ilegal como mi entorno Niña, una luz me guía Hace tiempo que toque fondo Si no hay hip hop donde llego, yo lo llevo Soy un loco poeta, ingeniero en versos ilegales Creo que creo criaturas al soltar la pluma en el beat Lo intenté detenerlas, tras ellas vienen sin fin Traigo lo que se ve diario allá afuera Aunque no lo quiera ver Corren ríos de sangre por mi acera